Angustia transparente, me asusta lo que va a llegar Probablemente sientes que no te quiero ganar Por una parte duele, prometo que solo es verdad A través de lo que hay detrás, lo digo con lo siento Pese a superar hasta cuando oye Escribí con la mano, probalo, ya detrás de esta historia Que no tienes que sentirte mal, que si no hay que ganar magia Pese a superar hasta cuando oye Pese a superar hasta cuando oye Pese a superar hasta cuando oye